La Comisión de Asuntos Económicos de la Catedral de San Isidro de El General cuenta con una ruta de inversión de la infraestructura, con el fin de dar prioridad a las necesidades que se tienen. Ya se culminó el proyecto de pintura externa, por lo que se tienen definidos cinco obras más que consideran necesarias y llevando a cabo. La primera será la pintura interna, pues precisan que ya se nota un deterioro grande, tanto así que se está desprendiendo. Para este trabajo se requieren 16 millones de colones. En las proyecciones que tenemos a futuro, pues hay una ambición bastante grande, y no es solamente nuestra, sino que se ha ido consensuando con el obispo, con algunos sacerdotes, incluso hasta con el Consejo Económico. La segunda intervención que va a tener Catedral posiblemente sea la pintura interna. Recordemos que, si ustedes notarán que la pintura interna, lo que es el color oscuro principalmente, está sufriendo un deterioro muy grande porque se está desprendiendo la pintura, porque de acuerdo a lo que nos dicen algunos técnicos, fue puesta en una especie de masilla que no era la aconsejable. Bueno, eso nos lleva a intervenir la parte interna, que más o menos va a dar el costo, la última oferta que tenemos es de un poco más de 16 millones de colones. Como un segundo proyecto es reubicar la Capilla del Santísimo y regresarla donde anteriormente se ubicaba. En este caso tiene un costo de alrededor de 46 millones de colones. Con eso también se logrará ampliar un salón en la parte de atrás del templo. Paralelamente está el cambio del cielo raso, el cual se encuentra en malas condiciones. Para este proyecto se necesitan 106 millones de colones, de los cuales cuentan con unos 70 millones de colones que recibieron de una donación por el tema de impuestos, por lo que los demás recursos deben ser aportados por la iglesia. La segunda proyección que tenemos, como ustedes notarán, ese salón donde estamos se ve sumamente limitado. Necesitamos reubicar nuevamente la Capilla del Santísimo, que es aquí la que está al lado, que nos viene a ampliar esta sala y regresar la Capilla de Adoración al Santísimo, donde estuvo siempre, donde estaba. Ya están los planos hechos, ya está el diseño, ya está la forma en que va a quedar la capilla. Tiene un costo aproximado de 46 millones de colones. El tercer intervención que tendríamos, paralelamente casi que con la Capilla, estaría el cielo raso de Catedral, que es una donación de un impuesto de renta que se nos hizo y eso está en Fureca, la fundación, y esperamos poderlo ejecutar en el transcurso de este año. El costo aproximado del cielo raso, de acuerdo a los técnicos, con todos los estudios que se hicieron, va a oscilar en los 106 millones de colones. Ahí la Catedral, tenemos 70 millones en Fureca y habrá que, bueno, producto de esta fiesta, habrá que ir paso a paso a ver lo que se va invirtiendo. Como un cuarto proyecto es el cambio del atrio. Ya se tiene el diseño que va acorde con la Catedral. Este es un proyecto a largo plazo por la inversión que se requiere. Y como uno quinto, está la ampliación del presbiterio, con el fin de dar más espacio a los sacerdotes, para lo cual se cuenta con espacio. Es muy ambiciosa, que queremos, ustedes recordarán y los que conocen aquí de Catedral, sabrán que el atrio de Catedral se hizo por un tema meramente de necesidad, después de que la Catedral fue hecha, se hizo como una especie de techo hacia afuera. Y se hizo una losa, que esa losa ya se filtró mucha agua y ya se está convirtiendo en un peligro. Entonces el Padre Óscar ha querido que se diseñe un atrio, un atrio que vaya acorde al diseño de Catedral. Entonces ya ese diseño está hecho. Sí, el dinero no lo tenemos todavía, pero esperamos en Dios que nos dé vida y salud y ideas y solidaridad de todas las personas para ver ese atrio, que sería como ampliar el cuerpo de Catedral hacia el atrio, haciendo un vacío hacia arriba. Y una última, si es que nos da tiempo, ¿verdad?, de todo, es la intervención del presbiterio. Una vez que la capilla esté hecha, el presbiterio, ustedes habrán notado que cuando todos los sacerdotes están presentes, pues no caben. En algún momento la sede del obispo se hizo hacia adelante, pues ahora la propuesta es solamente una propuesta, pero ahí la estaríamos viendo en el tiempo. En la comisión también consideran necesario trabajar el tema de la evangelización. Sin dejar, por supuesto, la ruta más importante, que es la ruta de evangelización. O sea, todo esto se va a ir ejecutando en el tanto haya evangelización, haya inversión en evangelización. La dinámica de esta catedral es mucha, hay más o menos 20 grupos apostólicos, todos tienen su propia forma de evangelizar, y pues en el caso del padre Oscar y todos los que le ayudamos a él, tenemos que atenderlos a todos en sus diferentes apostolados, y también eso requiere recurso. Por lo que, con los recursos que se generan desde los festejos patronales, esperan tener para continuar con esas iniciativas que ya se contemplan.